A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 20 de enero del año 2023. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos este informe técnico entregándole niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que aquellos niveles que se encuentran resaltados son los que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario y vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que presenta como resistencia técnica los 1,350 puntos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 1,320 puntos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría demarcada en los 1,300 puntos. Antes resistencia técnica, ahora sería un nivel de soporte. Para este marco de tiempo mantiene una tendencia alcista. La acción de Banco Colombia Ordinario, donde la oferta permanece en control, soporte técnico diario ubicado en los 41,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 44,000 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de BHI, donde la oferta permanece en control, soporte técnico ubicado en los 205 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 240 pesos. Para este marco de tiempo continúa una estructura lateral. La acción del Banco de Bogotá, con una resistencia ubicada en los 40,000 pesos y un soporte técnico cercano a los 36,900 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. Por su parte, la acción de la BBC, con un soporte ubicado en los 6,900 pesos y una resistencia demarcada en los 7,200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ya muy cerca sube más de 40 días. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia bajista. La acción de Celsia, que estaría elaborando velas tipo Doji, soporte técnico diario ubicado en los 2,760 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 3,000 pesos. La acción estaría incrementando el volumen de operaciones en la jornada que culmina. Para este marco de tiempo se mantiene una estructura lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que ya completa tres jornadas en puerto de la oferta, soporte técnico diario ubicado en los 3,500 pesos y una zona de resistencia cercana a los 3,800 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia alcista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, resistencia para este marco de tiempo estaría ubicada en los 18,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte demarcado en los 16,500 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia alcista. Continuamos con la acción de Ecopetrol, que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 2,855 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico demarcado en los 2,700 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 1,680 pesos, este nivel que vemos en esta zona, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, el siguiente nivel estaría ubicada en los 1,630 pesos. En cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicada en los 1,800 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia lateral. La acción del Grupo Bolívar, donde la demanda permanece en control, resistencia técnica diaria ubicada en los 64,000 pesos y un soporte técnico demarcado en los 59,000 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico para este periodo diario ubicado en los 9,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 10,000 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que mantiene como soporte para este periodo diario los 40,000 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 43,000 pesos. Para este periodo de tiempo su tendencia continúa siendo alcista. La acción de ISA, que mantiene como soporte técnico los 21,000 pesos, lo que antes fue su nivel de resistencia, se ha convertido ahora en una zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicada en los 23,000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia alcista. La acción de Mineros, con una resistencia cercana a los 2,300 pesos, incluso ajustado a su promedio móvil de 200 días y un soporte técnico demarcado en los 2,000 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Nutresa, que estaría elaborando velas tipo Doji, soporte para su marco de tiempo diario estaría ubicado en los 42,000 pesos, incluso ajustado a su promedio móvil de 200 días y una resistencia técnica cercana a los 47,000 pesos. Para este marco de tiempo su desplazamiento se mantiene bajista. La acción de Preferencia Laval, que ya completa dos días en por de la oferta, soporte técnico diario ubicado en los 540 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 600 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia continúa siendo lateral. La acción de Preferencia del Bancolombia, que mantiene como soporte técnico diario los 34,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días y a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicada en los 35,000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para su marco de tiempo diario. Para este periodo de tiempo la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana con una resistencia técnica diaria ubicada en los 14,700 pesos y unión de soporte técnico demarcado en los 13,500 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia de Vivienda con una zona de resistencia ubicada en los 29,100 pesos y un nivel de soporte demarcado en los 27,000 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia del Grupo Argos, que mantiene como soporte técnico los 5,670 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 6,500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la estructura lateral. La acción de Preferencia del Grupo Sura con un soporte técnico diario ubicado en los 12,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 13,300 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia lateral. Finalizamos este informe técnico con la acción de Terpel que elaboró una vela envolvente de las dos últimas jornadas de operaciones, resistencia técnica cercana a los 8,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte demarcado en los 8,000 pesos. Para este marco de tiempo continúa el desplazamiento lateral. Esto es todo para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupovalora.com.co